El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha criticado la mañana de este lunes a Ricardo Martínez, el juez de la Audiencia Provincial de Navarra, que dictó el voto particular en el caso de la manada. Pues que cuando todos saben, todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se producen resultados singulares, pues yo creo que eso se podría haber evitado. Tras estas declaraciones, las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido su dimisión por sembrar públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado. Asimismo, los partidos políticos también han reaccionado ante las declaraciones del ministro, que pasan desde solicitar su dimisión hasta considerar una reforma del Código Penal debido a la sentencia. Básicamente lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le lleva a tener que dimitir inmediatamente. Demuestra poco respeto por la separación de poderes. Lo que no se puede hacer es señalar a los jueces. La sentencia ha supuesto un duro revés para muchas personas que evidentemente consideramos y considerábamos y seguimos pensando que estas cosas deberían aclararse y deberían estar aclaradas mucho mejor en el Código Penal. No se trata de legislar en caliente, pero sí es verdad que se ha puesto un contacto para tener la voz y sobre todo la opinión de la Comisión General de Colificación, que es el órgano colegiado del asesoramiento para preparar los textos legales. De esta manera, Zoido ha recalcado también su respeto a todas las decisiones judiciales, se compartan o no, y ha recordado que la sentencia no es firme y cabe en recursos. Gracias. Gracias. Gracias.